¿Qué es la luna? Ya que acabamos, vamos a empezar la luna llena y ahí viene la menguante, que sería menguar por lo que quieran. Ahora, si piensan casarse o hacer sociedades, háganlo en los próximos tiempos. Desarrollar una mente libre, más filantrópica y ser muy fieles y sinceros con ustedes mismos porque el gran enemigo del libre es la duda. Tienen que ser muy justos en todos sus tratos para que otros quieran de usted en cualquier aspecto de su vida lo mejor, lo mejor de ustedes. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Escorpión, que tiene a Venus y a Mercurio encima, magnífica conjunción planetaria, como escorpión tiende a ser un poco secretivo, entonces que su moralidad sea tan implacable como su salud. Una moralidad impacable es no vender sus ideales por nada. Mediten o asistan a seminarios de crecimiento interior o de espiritualidad y, en ese sentido, esta semana puede ser de éxtasis y visiones cósmicas de alguna manera. Y si quieren viajar internamente y buceando por otras partes de su ser, háganlo, porque ahí puede haber muchos encuentros, mucho placer, mucho descanso y mucha mística acerca de su propia vida. Eso lo da Mercurio en escorpión, que era el único planeta que podía bajar al inframundo y salir de allí. Pero cuídense de no chocar con los celos y los sentimientos posesivos, tanto suyos como los demás, porque escorpión es el signo, aparentemente, de la intensidad pasional y de los celos. Si fuéramos de otra cultura religiosa como los musulmanes, tal vez los celos no serían parte de la cultura. Eso es más bien, puede tener que ver con lo religioso y lo instintivo, y escorpión maneja eso. Es el signo de las pasiones y los celos. Cálmenlos, ¿sí? Por lo menos mientras regreso. Ya bueno.